Española soy señores, en Valencia nací yo, entre naranjos y flores, a un huertano de mi amor, ay Valencia de mi vida, para ti va esta canción, que te canta una huertana y te entrega el corazón, Valencia de mis amores, el río Turía te baña, con tus mujeres y flores, eres la reina de España. Cuatro cosas de Valencia, que España no le está igual, cuatro cosas de Valencia, el río Turía a la mitad de él, el jardín y el saranche, cuatro cosas de Valencia. Cuatro cosas de Valencia, que España no le está igual, cuatro cosas de Valencia, el río Turía a la mitad de él, el jardín y el saranche, cuatro cosas de Valencia, eres la cuna del arte, y nacieron bajo tu sol, Blas y bañe, serrano y cerrolla, honra y gloria del pueblo español, viva tu muerta, viva tus flores, viva Valencia de mis amores.